Si es lo que tú quieres mal, deja tener una que es bien de mala, mala Tantas caras en tu pereza que peca por esta diabla, diabla, diabla Custizate conmigo, y hoy es noche de castigo Si quieres te bendigo, no hay pecado sin testigo Ocho restar el simbol, mira que va a empezar el exorcismo Decídelo tú mismo, si nos tiramos al abismo Estos son mis demandamientos, conmigo nada de amor, nada de casamiento Que lo empuje bien violento, ultra, ultra, ultra Este es mi nuevo testamento, todas las mujeres son libres en mi convento Pegao como con pegamento, ultra, ultra, ultra Me voy por encima, hasta que grite, virgen santísima Dime dónde viste, una tan durísima Solo amarilla la mismísima Tengo algo que esperar, tú mordiste la manzana Y ahora lo tienes que paler, tenemos la mente insana Si sigue así te va a quemar, tu diablo, tu lucifer, tu maldita, tu satanés Ocho restar el simbol, mira que va a empezar el exorcismo Decídelo tú mismo, si nos tiramos al abismo Estos son mis demandamientos, conmigo nada de amor, nada de casamiento Que lo empuje bien violento, ultra, ultra, ultra Este es mi nuevo testamento, todas las mujeres son libres en mi convento Pegao como con pegamento, ultra, ultra, ultra Re, 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 tumba la cocina Quien llegó La, la, luna de Argentina Lady, lady Tune, 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 baby Tune, 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 tune Gracias.